¿Tenemos razones para la esperanza? ¿Hay razones? ¿Ve usted que puede haber motivos para la esperanza? ¿Ve posible volver a un escenario de normalidad? Absolutamente, sí lo creo. España es un país que a lo largo de su historia vivió por situaciones muy difíciles, muy complicadas. Fuimos capaces de salir adelante y hoy, como le decía antes, somos uno de los países más importantes del mundo. Yo recuerdo entonces que mucha gente me decía lo que tenía que hacer. Mucha gente me decía, usted lo que tiene que hacer es aceptar el rescate y ponerse a las órdenes. Y además tiene que hacerlo yo ya. Pues bien, yo en aquel momento hice lo que creía que debía de hacer. Y ahora, porque es mi obligación, porque para eso soy el presidente del gobierno de España, haré lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España, y en el momento que me parezca más oportuno.